¿Aló? Ahí sí. Bueno, yo soy Stanley Pes, de Iña de Chile. Andrés me solicitó que le diera un poco una visión de lo que está pasando en Chile en el término de la agricultura precisión. ¿Se escucha ahí? ¿Ahí sí? Allá. Que diera una visión un poco de lo que está, la evolución de la agricultura de precisión en Chile. Ayer vi la presentación en el formato de lo que se está haciendo y para dónde estamos viendo el tema. Pero en la actualidad en Chile podemos dividir la agricultura de precisión en dos fases. Lo que es del centro sur, cultivos tradicionales, en el cual no es muy disimio de todo lo que hemos visto. En general la introducción de la agricultura de precisión se ha focalizado en los sistemas plug and play. Algunos monitores de herramientas andan dando vueltas, monitores de siembra, banderilleros satelitales hay bastante. Se ha introducido bastante en el tema de riego, porque en Chile tenemos periodos estivales con bastante sequía. Necesitamos aplicar riego. Pero en general es una cosa bastante difusa, igual que en todos lados. El productor en general está expectante, diría yo. Ha evolucionado desde una condición de mirarlo como que era algo para otro tipo de productores, con un alto costo, a una condición más expectante y más activa sobre la aplicación de esta tecnología. Yo creo que ahí los principales problemas que tenemos en Chile, primero está asociado a que como no construimos máquinas, no tenemos nuestra propia industria, tenemos importación de todo tipo. El servicio de venta o por venta de los equipos es malísimo. Entonces tenemos más vendedores que gente que esté capacitada en el tema. Entonces ha pasado que un productor llega y se compra una máquina con tecnología y después ahí queda, digamos. Y no tiene muy buen soporte. Y bueno, obviamente están los productores más grandes que sí han entrado, que tienen la capacidad de contratar el servicio, que se lo vengan a arreglar y en eso ha entrado bastante bien. También tenemos una gran cantidad de empresas de agricultura y de precisión en términos de generar diagnóstico para mapeos de fertilidad, mapeos de tipos de suelo. Eso ha evolucionado bastante en el exportivo y se están haciendo en las aplicaciones. Lo cual no muchas veces tenemos el resultado esperado porque creo que el error, y es reiterativo en todos los países donde uno lo está viendo, digamos. El error es que se ha evolucionado mucho en la mecánica, en la electrónica, pero la agronomía se quedó con un paso atrás. Es decir, se generan muy buenos diagnósticos, se hace una acción y de ahí se deja el productor solo hasta que volvemos al momento de cosecha y le sacamos el mapa de rendimiento y le decimos esto es lo que te pasó. Pero entre medio hay muchas cosas que pasan en términos de condiciones de riego, si voy a hacer una buena gestión de aplicación de fertilizante u otra, en el cual el productor ahí está solo. Y no hay un buen sistema de gestión de monitoreo sobre la acción que está teniendo el productor y los que hay están en un formato tan complejo que el productor no lo usa. Les pasa 20 kilómetros por arriba de la cabeza, por lo tanto no está teniendo injerencia. Y yo creo que esos errores los venimos replicando principalmente porque las grandes empresas, Case New Holland, John Deere, Monsanto, todos cometieron el mismo error y lo metieron en el sistema y se dieron cuenta. Hoy día están generando una nueva gestión sobre esos temas para atacar el problema principal, porque mientras no tengamos eso bien abordado, no vamos a tener un tema de agricultura de precisión, de manejo de aciertos visibles real, sino que es virtual. Que funciona en algunos casos y en otros no. Y cuando la cosa es que funcione en algunos y en otros no, quiere decir que no funciona. No tiene que funcionar siempre. Entonces en ese aspecto en Chile tenemos esa realidad que no es muy disímil de lo que hemos escuchado de la gente de Uruguay o de la gente de Bolivia. Acá es un poco distinto porque tienen más estructura, lo que tienen en Brasil también, que tiene el empuje que está dando la industria, la gente que está acá afuera. Que son maiden del país y tienen un cuerpo más ordenado. Pero seguimos con el mismo problema. Por un lado ese, por otro lado el tema de capacitación. Me alegre mucho escuchar hoy día el tema de que mañana están capacitando después la agrícola porque la carencia del recurso humano es gigante y es vital. Si no atacamos ese punto también esta cuestión tampoco va a avanzar. En Chile estamos en lo mismo, digamos, estamos diciendo que si queremos que esta cosa ande y el productor tenga un soporte necesitamos capacitar. No solamente al técnico que entienda lo que es el mapa y lo pueda hacer con un análisis más abacado, sino también el que usa las máquinas, que es el operador. El técnico que está a cargo de las máquinas, que trabaje bien con eso. Que en nuestro caso en Chile, como son exportaciones, con suerte cuando se vende una máquina tienen un tipo para cubrir toda la área, todo Chile, digamos. Entonces es imposible. Y en ese aspecto estamos avanzando de trabajar en esas áreas. Si nos movemos al tema de cultivo hortofrutícola, vitivinícola, frutícola, ahí hemos avanzado un poco más en términos de... En cultivo perenne es bastante más complejo el tema. Porque en un cultivo anual la cosa pasa en el año. Es decir, la acción se ve representada inmediatamente en el año. Pero en un cultivo perenne, el resultado de lo que estoy teniendo este año puede venir de dos años atrás, de algún error que cometiese atrás. Entonces la incorporación tecnológica es bastante más lenta. No hay tanto desarrollo, porque no es un commodity que tenga grandes volúmenes. Por lo tanto ha ido un poco más lenta, si bien en la parte técnica, los colegas que trabajan en la parte vitivinícola, en la parte olivícola, son de muy buen nivel. También nos hemos quedado atrás en el tema del integrar esto a la parte agronómica. Avanzamos un poco con los mapas de índice verde, avanzamos con los planos de suelo. Ya no hay ninguna viña en Chile que nos haga un plano de suelo para hacer sus diseños de riego y sus plantaciones. Se está avanzando también en toda la definición de terroa para hacer sus plantaciones. ¿Qué variedad voy a poner? ¿Qué porto injerto? ¿Cómo lo hago? Eso ya se ha avanzado bastante en eso. Pero seguimos teniendo el problema en la gestión. En la gestión operacional desde que parte la temporada a que termina. Y eso lo tenemos allá en Chile y tenemos ciertas herramientas que estamos desarrollando para incorporarse al sector vitivinícola, por ejemplo. Inclusive acá en Argentina también están en eso. Están con mucho interés en esas partes. Porque hay un problema en la logística, las empresas son más grandes, tienen diferentes sectores, tienen que vender hacia afuera, tienen que juntar, procesar, generar un producto procesado. Lo cual complejiza bastante el tema. Aparte hay una regulación hacia ese mercado bastante más compleja. Tengo que cumplir con las euros, tengo que tener el tema de pesticidas, etc. Lo que lo hace un poco más complejo, se ha avanzado bastante y yo creo que estamos en un punto de inflexión en ese aspecto en el que avanzamos a que se viera que existe variabilidad y que se puede empezar a manejar y que logramos introducir eso dentro del sector. Y ya todo es por todos aceptado y todos lo están manejando. Pero ya estamos en una segunda etapa de punto de inflexión que hoy día yo creo que con las herramientas que se están generando podemos dar ese salto. Si la integramos bien y si aterrizamos bien el tema. Es decir, en esto nunca debemos dejar y tener muy claro que la tecnología tiene que converger. Diferencia de tecnología para un objetivo común, pero también podemos tener muy claro que la tecnología tiene que estar también en un aspecto social, el aspecto cultural. Porque uno puede creer que lo está haciendo muy bien, pero cuando lo entregas al productor, el productor mira y dice, me queda grande esto. Si el productor está, yo no entiendo los productores, el productor tiene una mochila de trabajo, de cuántas cosas, administración, etc. Y uno no puede llegar y ponerle más carga a la espalda, digamos. Va a tener que tener más tiempo ahora para trabajar porque tenés que mirar estos mapas, para analizarlo, etc., etc., no lo va a hacer. Eso no va a pasar. Y eso ha hecho que la agricultura de precisión llegue al plató y se esté chantada ahí. Pero eso está... Yo creo que hoy día la dinámica que está teniendo el entendimiento de los procesos de integración biológica y las herramientas que estamos generando a nivel de investigación, que se están generando, nos va a permitir pegar un salto cuántico, como se debería decir, en el entendimiento. En la medida que aterrizamos esta cosa a algo que sea real, para el productor, entendible. El productor no entiende la ecuación de Perma-Monti o no entiende que tengo que este plano de todos los colores... No, el productor entiende cuánto aplica. Si tengo que regar, sí, no. Porque necesita tener información, pero para tomar acciones. Y tiene que estar bastante digerida. Y si eso no ocurre, y no se presentan así las estructuras de desarrollo, no van a entrar. Y no ha pasado, y creo que por todo estamos pensando que al que le pregunte más o menos, sí, eso es, es así. Entonces tenemos que cristalinizar esa parte. Y eso es lo que estamos viendo, ya cristalinizar de que, bueno, sí, hemos avanzado, pero nos falta pegar el salto importante de conectar lo que se ha desarrollado en máquina con el desarrollo agronómico. Y aterrizarlo a algo que sea más continuo, que tenga un soporte continuo. Y en eso estamos avanzando, creemos que en la parte frutícola y en la parte vitícola hemos avanzado bastante, pero nos falta. Y principalmente, recursos humanos. Creo que ahí es una labor muy importante que tenemos que hacer, tanto los institutos como las universidades, de avanzar, los institutos, el mismo sector privado tiene que trabajar para potenciar eso, porque lo necesitan ustedes mismos. O sea, en ese aspecto lo felicito, Alinta, por lo que están haciendo mañana, porque realmente me quedé muy gratis, me he impresionado. Son 200 profesores que van a traer para capacitarlo con los chicos. Cuando uno ve estos chicos que están acá de colegio y los ve interesados en esto, es realmente gratificante eso, porque ese es el futuro. Ahí está la gente. Y si no tenemos la capacidad de crear algo para que esos chicos no se vayan a la ciudad y se queden en el sector agrícola para demostrarles que realmente esto sí les va a permitir vivir, porque esto es un estilo de vida. No estamos haciendo bien nuestro trabajo y creemos que eso es importante de hacer. No sé qué más te podría decir. Muchas gracias. Gracias. Gracias.